Mi nombre es Eduardo Vizcarra, tengo 30 años, soy ingeniero en sistemas y en mis ratos libres practico ciclismo. Mi hito me hace sentir muy seguro, fuerte y sobre todo muy ligero. Es una bicicleta que es muy bonita visualmente hablando y sobre todo en el performance es muy completa. Mejorías he notado con la Ithos, sobre todo a la hora de subir, es una bicicleta muy ligera, muy rápida, a la hora de la escalada es en donde más se nota la diferencia. Con la Ithos bajando se siente también, se siente muy segura, a pesar del poco peso que tiene, no se siente una bicicleta inestable, todo lo contrario, es una bicicleta muy completa en todos los terrenos. Pues yo siento que gracias a la bicicleta he podido hacer rodadas muchísimo más largas de lo que yo hubiera imaginado. Es una bicicleta muy cómoda que puede rodar hasta 5, 6, 7 horas, no sé, Mazamitla ida y vuelta, Tapalpa ida y vuelta, que son subidas muy largas, muy lejos y no se siente tanto el esfuerzo por el tipo de geometría y cómo es el performance de la bicicleta. Sin la bicicleta no hubiera podido llegar hasta ayer.